¡Suscríbete! Ahí te va Está manejando esta sacrosanta persona Una agencia llamada Talent Agency Tiene fechas confirmadas en Cabaretito Monterrey, Cabaretito, Ciudad de México Monterrey, evento privado Tabasco Claro Monterrey, evento privado Privadas se van a quedar todas cuando lo vean Tabasco En un lugar que se llama La Reina Mariscos Veracruz, capital Así dice Guadalajara, H-Live Y Boca del Río, Veracruz Mulata, Latin Club Fíjate Y tantos actores que te cantan Te bailan, te actúan sin trabajo ¿Quieres un dato deprimente? Tiene como tres fechas más que nosotros con nuestra charla A ver, espérate Espérate Cuéntame Las que ya tenemos para ello que entra No, no, no O sea, nos gana No, nos gana como por tres No, pero dos Sí, totalmente Hay que invitarlo para que haga Y ese güey No se va a llegar a hacer Y ya Porque no se debe hacer nada Aquí está ahora Nos quemamos las pestañas cuatro meses para hacer esa charla Y este güey nada más se llega de Bueno Bueno Sergio Comprende 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 De entrada Ahorita sí Se la pelamos en cuanto a popularidad y fama Pero feo Sí Lo cual Habla padrísimo de nuestro país Pero Nuestra charla No hemos estado trabajando todo lo que tendríamos que trabajar No por falta de ofertas Sino por Exceso de trabajo tuyo en tus giras teatrales Es cierto, es cierto, es cierto Pero estamos Seguimos a vuestra disposición No, pero ya ni me digas Me sentí humilladísimo Pero lo pueden invitar para que haga una participación especial Vamos a invitar a Ladywood Para que nos abra el evento Exacto, exacto Que abra y cuando cierren también Que diga Uy Que el perfume aplauda Muy bonito No tenemos el teléfono ahí a la mano Y la información ¿De Ladywood? No, de nuestra charla Ah, pero por supuesto que ahorita te lo voy a dar en este momento Todo lo que sabemos lo aprendimos en el cine O la píldora de la felicidad No existe Es una charla Este Que damos el señor Horacio Villalobos Y yo Este La charla dura cuarenta y cinco minutos Y luego Pues quince minutos Dos de preguntas y respuestas Podemos hacerla por supuesto Que dure una hora Si quieren que dure una hora Eso Y sin Y sin estar llenando a lo güey O sea Ahora sí que Mira Es bien Es bien padre lo que hacemos Porque tomamos Películas importantes De la historia del cine Y hablamos sobre la toma de conciencia de los personajes Y como a través de ciertas situaciones Va a poner ejemplos Telma y Luis ¿No? En qué momento toman conciencia del mundo en el que viven Y cómo pueden cambiar las cosas Este Frank Sinatra en el hombre del brazo de oro Precious en Precious El Luke Skywalker en la guerra de las galaxias Y otras más Que te enseñan de una manera clara Cómo uno sí puede tener el control de su vida Y eso no significa que serás feliz para siempre Pero estarás con la serenidad y el conocimiento Necesarios para enfrentar tu vida Y pasarla lo mejor posible Además de que ríen De que En verdad es una charla Muy divertida Muy amena Que además Te deja algo Y se llama Todo lo que sabemos Lo aprendimos en el cine O la píldora de la felicidad no existe Contrataciones Aprendimos en el cine Arroba gmail.com Tal cual Aprendimos en el cine Arroba gmail.com Está en mi twitter La información en Arroba Horacitu Teléfono 70 42 99 66 70 42 99 66 Y para nuestros queridos abuelitos Lo repito 70 42 99 66 Ok Ok 70 42 99 66 De todo lo que sabemos Lo aprendimos en el cine O la píldora de la felicidad No existe Vamos a terminar La primera hora Dispara Marco Dispara La segunda hora Comienza después de un brevísimo bloque informativo Aquí seguimos No le cambien Disesar No le cambien No le cambien No le cambien As